Y vamos a continuar. Habíamos hablado, y lo venimos haciendo a través de todos los programas, en todo lo que hace a la investigación, al desarrollo de productos, y todo lo que es descubrir o investigar cosas que pueden significar el bienestar o atenuar los efectos de determinadas cosas para la gente. Exactamente. Estamos con Martín Alarcón, que es fundador del laboratorio Alil, junto al hermano y una señorita Ana Laura Ferreira, que es una gerenta comercial de la empresa. Pero más que el aspecto comercial, me interesa saber qué hacen. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor, ¿qué hacen en el laboratorio fundamentalmente? Desarrollamos un producto, es un apósito para heridas, es un apósito innovador, que cambia el sistema tradicional de aplicación. Y lo que generan los pacientes es un alivio, porque tiene una analgesia que le permite al paciente tener una mejor calidad de vida. Antes se encontraban en una restricción física para poder desplazarse, hacer sus cosas diarias. Y lo que hace el apósito es acelerar los tiempos de cicatrización. Y en casos más agudos, evitamos que se llegue a la amputación de los miembros. Estamos hablando de un apósito. Cuando la gente piensa en apósito, piensa inmediatamente en esas cositas. En una curita, la primera palabra es una curita. La curita. Exacto. ¿Por qué no nos explicaba qué características tiene el apósito? Porque ya me estás hablando de amputación, no amputación. Me gustaría saber efectivamente este aspecto. Como usted lo mencionó, el sistema tradicional lo que aplicaban eran gasas, curitas, que cada vez que se aplicaba retiraba parte de la piel. Eran dos partes. O sea, una parte se recupera y la otra se regenera. En cada aplicación se retiraba y volvía un paso atrás. Nosotros creamos una espuma de poliuretano, que tiene cuatro componentes químicos medicinales. Uno le aporta emergencia y la espuma lo que genera es una humedad. Y en cada reemplazo no retira esa piel generada nueva. Entonces genera una nueva cicatrización. Entonces achica los tiempos. Una persona que hoy estamos hablando de que tiene un tratamiento de dos años, que no tenemos el resultado satisfactorio, se lo achicamos un año. Bueno, siempre teniendo en cuenta el grado de afección que tiene, ¿no? Y bueno, eso es lo primordial. Lo que no me contestaste todavía, las medidas que puede tener este apósito. Las medidas van de 10 por 10, 15 por 15, y diseñamos la famosa manzanita, que es para la parte de geriatría, que es la parte lumbar, que es para la parte más importante de las escaras. Entonces para que no se vuelvan a desarrollar. Y las medidas también pueden ser para uso humano, que es lo primordial que estamos usando con la incubadora Cadime, y también uso veterinario. Así que las primeras pruebas las hicimos a través de los conejos, que era el mayor porcentaje de similitud que tiene con la piel humana, ¿no? Correcto. Ahora, después vamos a hablar del significado de la incubadora de Cadime para lo que son ustedes los que proyectan cosas. Pero en principio existe, por supuesto tiene que ver con el tipo de problema en la piel o donde sea, para saber cuánto tiempo puede durar este apósito. Pero, ¿ustedes tienen evaluado eso? Sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos un backup médico muy importante. Trabajamos con el hospital de Eva Perón de San Martín, con la Universidad de San Martín también. Somos alumnos incubados también en la parte de ciencia. Y los apósitos duran entre uno y tres días, ¿sí? Se reemplazan en tres días y se vuelve a aplicar uno nuevo. Cada afección tiene un tratamiento, pero el tiempo estipulado para cada reemplazo son de tres días. Los médicos lo probamos. En realidad, como todo proyecto empieza, primero se hace un producto y después se sale a la calle, al mercado a probar qué tan sirve. Nosotros empezamos al revés. De todos los proyectos empezamos siempre al revés. Sabíamos cuál era la problemática de los hospitales, la problemática de los pacientes, y tratamos de llevar esos problemas a esa solución a través del apósito. Se probaron en esos hospitales y los resultados fueron excelentes. Ahora estamos en la fase de desarrollo a nivel de habilitaciones, del laboratorio, en ese proceso. Ahora, pregunto, ¿en qué ha influido o qué perspectivas tenían ustedes con la incubadora de Acadime y al resultado final en última instancia? En cuanto a Acadime, estamos muy contentos en el apoyo que nos dio desde la parte de asesoramiento, no solo de salud, sino también con otros talleres y cursos, también a nivel financiero, a nivel talleres para seguir aprendiendo. Y, como estuvo tan bueno el resultado, invité a más emprendedores que yo conozco que están en el mismo rubro para que se sumen y que aprovechen lo que Acadime realmente está haciendo, que es un muy buen trabajo. Claro, es permitirles, no solamente apoyarlos, sino permitirles el desarrollo posterior. Ahora, en particular, ¿qué otras cosas hacen en el laboratorio? Porque supongo que no lo están haciendo todos solos. Bueno, tenemos en proyección unas cremas, nos vamos a dedicar a todo lo que es la parte dermatológica. Como le había mencionado, también este apósito sirve para la parte veterinaria. Y estamos haciendo, estamos en el desarrollo de unas cremas antioxidantes, pero para la línea farmacéutica y para la línea estética. Así que tenemos un trabajito por delante. Y hay otros productos también, pero lleva un poquito más de proceso y un poquito más de tiempo. Pero, ¿y con eso qué están logrando? ¿O qué pretenden lograr? Lo que pretendemos es atender a todo el país, a todos los institutos de quemado que tenemos acá en Buenos Aires, en Córdoba. Ya tenemos las estadísticas. Hoy la demanda es mayor de los productos que hay en cartera. Y la proyección que tenemos es trabajar a nivel internacional con los países que están en situación bélica, que realmente necesitan este producto. Ahora, ustedes están, con este apósito, estaban especializándose en todo lo que significaba la cicatrización de quemaduras. Sí, quemaduras. Eso. ¿O algún otro esquema también? Sí, hay varias patologías, laceraciones cuando se hacen injertos de piel 3D. O sea, colaboramos en varias patologías para que podamos, para que pueda restituir parte de lo que es los miembros, ¿no? No, y no requieren la aprobación del ANMATO. Sí, tenemos que trabajar sobre, en ese proceso estamos, trabajando sobre el proceso de registro del producto, el registro del laboratorio como depósito. Todo se lleva a tiempo. No, no cabe ninguna duda. ¿Y los usos cuáles van a ser en particular? ¿Lo van a tener que aplicar los médicos? ¿Cómo es el proceso? El proceso se divide en dos. Hay proceso hospitalario y proceso domiciliario. Sí, el proceso hospitalario lo aplican cada vez que llega a un determinado caso. Y se resuelve una etapa, las quemaduras tienen etapas. En una primera etapa el paciente se lo estabiliza, después se le pone el apósito, se recupera y tiene la fase que pasa a domiciliario. Entonces, nosotros les estaríamos evitando un proceso en el cual ellos sí tienen que seguir teniendo al paciente internado y nosotros le liberamos camas para que reciban más pacientes todavía y puedan derivarlos a nivel domiciliario. Pero a nivel domiciliario, ¿esto va a poder ser aplicado por algún, cualquier persona? Está diseñado para ser utilizado por cualquier paciente. Es muy fácil de aplicación, se puede recortar para la aplicación de la herida. Es muy fácil. Eso es una de las respuestas que necesitamos resolver cuando los pacientes tenían con los otros apósitos. Que la dificultad que tenían para la aplicación, que no sabían cómo cortarlo, cómo aplicarlo. Entonces, al ser de espuma, es más maniobrable y mucho más fácil de aplicar. No recuerdo las dimensiones que me dijiste, porque hay espacios más grandes a lo mejor en quemaduras. Sí. ¿Cómo resuelven el tema? Hay de 10 por 10, de 15 por 15, de 15 por 20, por 25. O sea, pueden ir aplicando varios. Exactamente. La idea es que se vayan aplicando varios. Hasta de 20 a 40. O sea, y estamos trabajando también para hacer una máscara para los que tienen una cámara, la cara quemada. Entonces, tratar de hacer una máscara para que se aplique directamente. Después, sobre las manos, ver si podemos hacer el diseño de una mano. Pero bueno, eso requiere... O guante, ¿no? Es como una especie de guante, sí. Pero más superficial, sobre una sola capa y no entero. Y todas estas investigaciones, ¿en qué estadio están? Eso ya está listo. Lo único que falta sería registrar en ADMAT y empezar a comercializar. Los hospitales nos están esperando. Tenemos las cartas de recomendación que dicen, por favor, traigan el producto. Así que estamos con un buen... ¿Lo han aplicado ya por experiencia en algún humano? Me apliqué yo mismo y la verdad que fue... Con una lesión mínima por culpa de la moto y lo probé y es excelente. O sea que tiraste la moto. Sí. De todos modos. Y en última instancia, ¿cuáles son los objetivos más importantes ahora en los próximos tiempos? Sí, es cubrir todo el país, atender a todos los institutos, seguir capacitando a los médicos, participar en todos los congresos. Por ejemplo, ahora está Espomédica, que vamos con Cadime junto con ellos. Y la próxima sería a nivel internacional, toda la parte bélica. ¿Cuánta gente hay en el laboratorio? No somos muchos. Son... En la parte de administración, seremos entre 5 y 7 personas. Los que están en investigación, fundamentalmente. Sí, en la parte de investigación colaboraron muchos. Tenemos un PIT en química, biólogos, médicos de dermatología, directores técnicos. Yo tengo 16 años de visita médica, así que juntamos un poquito de gente que nos apoya para el proyecto, porque realmente vieron los cambios que hace este apósito, entonces decidieron sumarse y generar un bien a la sociedad. Claro. De todas maneras, me da la impresión de que el laboratorio da para más, ¿no? O sea que... Da para un par de cositas más, pero no queremos irnos tan adelante. Paso, paso, ¿no? Como dijo Montasa. Lo vengo repitiendo varias veces, sí. Sí, esperemos sacarlo campeón como... Claro, pero de todas maneras es importante y trascendente por los efectos posteriores, ¿no? Y no deja cicatrices, no deja nada a esto. La idea que estamos trabajando con otro laboratorio es que nos acompañe, nosotros curamos la herida y luego el otro laboratorio aplica la piel 3D. Entonces la parte estética sobre la herida quedaría cubierta y la persona no tendría esa falencia de no mostrar la pierna, no mostrar la mano. Pero eso requiere tiempo, ¿no? Eso requiere tiempo, sí. Tiempo de aplicación entre una cosa y otra. Exacto. O sea, primero tiene que actuar el apósito y después el asunto de la piel. Exacto. Pero ¿y cómo se aplica después lo otro con...? ¿El apósito también tendría que intervenir con la aplicación de la piel? No, no interviene. Llega a un punto y ahí pasa a la otra fase. Es como la piel tiene capas, los procesos también son etapas. Lo que pasa es que si se llega a lograr efectivamente esto que estás hablando, de esta primera fase con el apósito y después con esta piel que se fabrica, realmente la persona puede recuperar absolutamente la normalidad en su piel, en su fisionomía. En su fisionomía, es lo que buscamos, sí. Porque también tienen esa autoestima baja de no poder mostrar, de sentirse menos y restringido en sus actividades. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando es que vuelva a tener esa capacidad, esa autoestima, que pueda tener su actividad normal. Ahora, en última instancia, el aspecto más importante es, ¿primero va a ser utilizado en la parte hospitalaria o van a ser también con los médicos privados? La primera instancia es la hospitalaria. Ajá. Al ser emprendedor del Estado, la función que tenemos es devolver algo que nos dio el Estado hacia el hospital que nos ayudó en todo este camino, ¿no? Porque sin la escuela, sin la base, no podríamos llegar hasta donde llegamos. Claro, correcto. Y después, sí, vamos a trabajar en forma particular también. O sea, que estaría vinculado fundamentalmente al Instituto de Quemados o al Hospital de Quemados y después cualquier otro hospital. Cualquier clínica privada que pueda recibir a una persona. Cualquier guardia, digamos, que pueda recibir. ¿Y al privado cuándo llegaría? ¿Una vez que esté desarrollado en la parte hospitalaria y esté aprobado por el ANMAT? Claro, primero tiene que estar aprobado el ANMAT y vamos a tratar de que sean simultáneos. Pero bueno, los tiempos... Ahí van a tener que trabajar con los médicos especialistas. Nos están esperando para trabajar. Tenemos un lindo trabajo por hacer. Nos gusta lo que estamos haciendo y, bueno, esperemos que dé buenos resultados. Bueno, esperemos que realmente tengan éxito en lo que están haciendo. Muchas gracias. Porque es muy importante para la gente. Gracias por venir. Ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias, Luis. Y ustedes nada más. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias.